fuerza popular sugiere que víctimas de protesta fallecieron a causa de actos terroristas fujimor está presentó un proyecto sobre el plan integral de reparaciones contra el que pide cambiar la denominación de víctimas de la violencia por víctimas de terrorismo y deslizar que las muertes ocurrido durante las protestas contra voluarte son producto de actos terroristas la congresista marta mollano de fuerza popular presentó este miércoles 2 de agosto un proyecto de ley que plantea establecer un marco normativo del plan integral de reparaciones pier el cual está dirigido a las víctimas de la violencia armada durante el periodo de mayo de 1980 a noviembre del 2000 conforme a las conclusiones del informe de la comisión de la verdad y reconciliación la iniciativa de la parlamentaria fujimorista también incluye a las víctimas de terrorismo ocurrido de diciembre del 2000 a junio del 2023 en el documento de la propuesta se sugiere que las víctimas mortales más de 60 vidas perdidas de los últimos meses podrían ser producto de actos terroristas sin embargo como se ha comprobado en imágenes y vídeos de manifestantes personas de a pie y cámaras de seguridad las muertes fueron causadas por miembros de la policía nacional de perú y el ejército en dicho documento se mencionan además las movilizaciones contra el gobierno de dinaboluarte y el daño a la infraestructura pública y privada también podrían considerarse actos terroristas las acciones perpetradas en las marchas realizadas entre diciembre del 2022 y enero del 2023 calificadas como toma de lima que dejó un saldo de más de 60 fallecidos edificios públicos destruidos comisarías viviendas de congresistas al igual que muchos negocios privados destacando el incendio del edificio marcioneli cuya construcción data de los años 20 ubicado en el girón caravalla en el entorno de la plaza san martín lima estas marchas destacaron por su crueldad manifestada en la muerte de animales considerados mascotas de efectivos policiales y por el hecho de quemar vivo a un policía en la localidad de juliaca puno el 10 de enero del 2023 se lee en el proyecto de ley no obstante el derecho a manifestarse está amparado por la constitución política del perú y no puede ser considerado un acto terrorista además está comprobado que la policía carcinado no fue quemado vivo la necloxia confirma que la muerte de la gente son cot se debió a un objeto contundente y sugieren que el sudoficial primero habría sido ejecutado y posteriormente su cadáver habría sido colocado al lado de un patrullero policial en llamas la difusión de esta mentira que el policía fue quemado vivo por los manifestantes sólo ratifica el perruqueo al que son sometidos los que pronuncian contra la tiranía del actual gobierno eso ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle la y regalarnos tus comentarios hasta la próxima